Hola, hoy vamos a ver cómo ver WhatsApp en nuestra PC y poder utilizar la aplicación desde la computadora. Obviamente tenemos que tener a mano nuestro celular y una computadora, y desde el celular lo que vamos a hacer es ir al menú de opciones, los tres puntitos arriba a la derecha, luego ir a dispositivos vinculados y vamos a ver que nos aparece un botón verde que nos permite vincular nuestra cuenta de WhatsApp con otro dispositivo. Ahora lo que tenemos que hacer es en la computadora, en el navegador, ingresar a web.whatsapp.com Lo pueden ver en la pantalla y si no se los dejo en la descripción del video. Una vez que ingresemos ahí lo que nos va a aparecer es un código QR y lo que tenemos que hacer es escanear ese código QR con nuestro teléfono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les dije, con el botón verde que tenemos en la parte de vincular dispositivo, se va a abrir la cámara, simplemente la apuntamos al código QR y ya está. Ya vinculamos nuestra cuenta de WhatsApp con el navegador de nuestra computadora y van a ver que todos los mensajes que tenemos en el teléfono se van a sincronizar con la computadora. Si tenemos muchísimos chats y mensajes es posible que la sincronización demore un poco, pero van a ver que podemos utilizar nuestro WhatsApp desde la computadora o desde el teléfono y se va a sincronizar todo sin problemas. Si les sirvió este video no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse. Nos vemos.